Y ante la negativa de la mayoría, o más bien de la totalidad, de no querer presentar una anuncia formal por miedo a represalias, decidí asegurarme personalmente de estos señalamientos. Y el viernes 17 de julio ingresé con un ciudadano a la ciudad de Iglepas que pretendía pasar unos paneles solares quebrados y al ingresar a la aduana de Piedras Negras, pues me cercioré con desagrado de que efectivamente se les cobra dinero sin que ingrese a la Tesorería de la Federación. Un hecho de corrupción lamentable que no podemos tolerar. Estamos con la tarea del Presidente de la República de combatir la corrupción y estamos en la decisión firme de apoyarlo en esa gran brigada nacional por terminar con la corrupción en México. Este hecho también respalda su decisión de fortalecer las aduanas, la seguridad de las aduanas con presencia de fuerzas federales. Muchas gracias y vamos a seguir informándoles del avance de este tema y sobre todo vamos a continuar vigilantes de que no se sigan cometiendo estos actos de corrupción.